Entonces ya empiezo a grabar. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Quiero repasar un poquito unas reglas de convivencia digital de cómo está un poco formateado este sub-webinar. Ok, la convivencia digital. Todos ustedes ahorita están en modalidad solo escuchar. Entonces nosotros no los podemos ir, pero pueden escribir en cualquier momento, ya sea utilizando el panel de Q&A o utilizando el chat. Hay varias maneras que pueden hacer, lo pueden hacer anónimo, lo pueden hacer a una persona o a varias, lo pueden hacer de manera pública. Entonces es que no les dé pena, pregunten todos los que quieran en cualquier momento mientras Omar va hablando, cualquier pregunta que se les ocurra y nosotros vamos a contestar todas las cosas. Les recordamos que nosotros, así como todos, estamos también trabajando desde casa. Así que cualquier ruido, cualquier perro que escuchen por ahí, nosotros. Y como les dije, voy a estar grabando todo para mandárselo al final del webinar. Y bueno, si les gusta lo que están escuchando y lo quieren compartir en redes, lo pueden hacer utilizando las hashtags Top Push It Real Good o bolsa de talento TP, que es Top Push. Y bueno, a disfrutar. Les presento a Omar Hernández, Senior Customer Success Manager aquí en Top Push, en la región de Natal. Les va a encantar, les van a ver súper conocedor, sabe un montón de todo, maneja de las cuentas más grandes que tenemos en Top Push, como Walmart y Teleperformance. Así que no se convivan, pregúntenle todo, que todos lo saben. Ya estoy, Ivo. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos. De verdad, muchísimas gracias por conectarse. Y espero que estén muy bien y se estén cuidando. Como dijo Ivo, bueno, me presento rápidamente para los que no me conocen. Mi nombre es Omar Hernández, trabajo aquí en la TAM como Customer Success Manager. Y soy quien les va a dar un poquito algunas buenas prácticas y algunas mejoras que creemos que les van a traer muy bien a sus procesos. Pues vamos a ver un poco algo divertido al principio. Vamos a ir calentando un poquito motores. Estas son dos imágenes que nos encantan como ver y cómo nos podemos sentir en este momento, ¿verdad? Pues vemos del man al lado derecho de su pantalla a la persona que viene. Está en pijamas todo el día en el trabajo, en la casa, perdón, trabajando. O esta mano izquierda es la persona que llega y se viste bien, se siente y demás. Entonces, ¿cómo nos podemos sentir ahorita, verdad? ¿Qué tanto nos ha afectado cambiar de ir a una oficina, a trabajar en una oficina ocho horas sentado con un horario, con un schedule ya establecido, a trabajar en nuestra casa con diferentes distracciones, con diferentes necesidades o hasta con un diferente lugar, ¿verdad? Pues tener la cama a la par, yo aquí tengo un fondo increíble de playa, pero yo estoy en mi cuarto, ¿verdad? Tengo la cama aquí a la par y así. Entonces, a veces como que uno la vuelve a ver y dice como, ¿por qué no me voy a acostar un ratito? Entonces, puede ser algo tentador, pero pues tenemos que comenzar a trabajar un poco en cómo no hacer eso, cómo mejorar nuestra productividad dentro de la casa. Dentro de la parte de mejorar nuestra productividad, pues este es un video que se hizo famoso dentro de una conferencia mundial, la está dando en vivo y su hija entra corriendo y es algo que es como estaba diciendo Eva, pues puede ser que nuestro perro ladre en este momento, si tenemos hijos puede ser que nos venga a buscar. Es algo que nos puede pasar en las últimas tres semanas si estamos trabajando desde la casa. Es normal estar en una llamada y escuchar algo por atrás, ¿verdad? Y creo que es importante no estresarse, relajarse, saber que estas cosas pues pueden pasar y nunca está de más, ¿verdad? Reírse un ratito y decir, bueno, perdón, seguimos adelante y pues son cosas que vamos a tener que irnos acostumbrando un poquito más, ¿verdad? Sí es importante también tomar las medidas del caso, pues tener un lugar en donde uno pueda llegar a trabajar tranquilo y cómodo, donde no te molesten. Eso es un poco de los que ya trabajamos normalmente desde nuestra casa, sentimos y ahora todo el mundo como es normal lo que se siente, pues un poco nuestra mamá que piensa, ¿verdad? Los que todavía vivimos con nuestra mamá, pues a veces nos pueden llegar a decir, oye, hacemos el favor de tal cosa, ¿verdad? O nuestros hijos, mami, por favor, o papi, por favor, tal cosa. A veces lo que la sociedad piensa, lo que nuestros amigos piensan que estamos haciendo o hasta nuestro jefe que puede llegar a pensar, ¿verdad? Decirle, no, es que work from home o trabajo desde la casa y pues puede ser que esté en el supermercado, puede ser que se vaya a dar una vuelta. Entonces, es muy bien como establecer nosotros cuáles son esos pensamientos que pueden tener y saber nosotros también con quién estamos lidiando, ¿verdad? Algunos tips rápidos que queremos traer es algo que se viene hablando durante este tiempo, pero no está de más traerlo. Asignar un lugar únicamente para trabajar es sumamente importante, ojalá que sea ergonómico, en donde nos sintamos cómodos, en donde tengamos espacio para poder tener nuestros apuntes, nuestra computadora, para poder tener nuestra botella de agua, nuestro alcohol en gel para estar limpiando en este momento. Intentar eliminar distracciones lo más posible. Y hay un par de cosas que a mí me gusta hacer para poder hacer esto. ¿Cuáles son? Yo el día anterior, la noche anterior, planifico por lo menos medio día de mi día siguiente cuáles son las actividades más importantes que yo tengo a hacer y apenas me levanto y comienzo a trabajar, pues me pongo música y me pongo a trabajar en eso para que lo más importante de mi día sean las primeras horas. Y después de ahí ya pueda comenzar a trabajar con lo que me puede ir sucediendo durante el día, ¿verdad? Vístete como un profesional es sumamente importante. Dame un segundo. Nati, si puedes escribir esa duda en el chat, porfa. Iba, te ayuda. Gracias. Vestirte, ¿verdad? Bañarte, levantarte, hacerte tu horario o tu cronograma común y corriente, como si fueras a la oficina, psicológicamente ayuda mucho, ¿verdad? Y pues tener a sus seres queridos también es una distracción, si se quiere saber, en lo cual nos puede afectar. Dentro de las reglas nuevas de reclutamiento, hemos visto que han cambiado, ¿verdad? Dentro de esas últimas tres semanas que estamos viviendo en crisis, pues nos han cambiado mucho nuestras métricas, nuestras tendencias y cómo se están comportando nuestros candidatos. Entonces, basado en esto es que hemos traído tres reglas de oro. La primera, sumamente importante, identificar cuál es mi candidato, mi buyer persona. ¿Qué tipo de candidato yo ocupo? ¿Por qué vacante? Dependiendo de lo que tenemos. Y saber cuáles son las fuentes de reclutamiento que tenemos que atacar. Entonces, ejemplo. Si yo tengo un mando medio, que sé que no lo voy a contactar fácilmente por redes sociales, ¿cuál puede ser mi estrategia de reclutamiento para llegarle por LinkedIn? Para llegarle por correo electrónico. Para llegarle por una llamada, ¿verdad? Si yo tengo una vacante masiva, ¿cuáles son esas redes sociales a las que ellos están 100% atachados a verdad? Entonces, ¿cómo podemos llegarle después? Mejorar nuestros procesos. La mejora continua de nuestros procesos son sumamente importantes. ¿Y para qué? Si logramos tener una mayor velocidad en nuestro procesamiento del candidato, pues nuestra conversión de contratados a candidatos va a ser menor o la vamos a lograr tener más rápida. Entonces, nuestras vacantes, nuestro tiempo de vacantes se va a ir acortando. Con el fin de nosotros mejorar nuestra productividad y tener una búsqueda proactiva de nuestros candidatos. Yo sé que hay muchas empresas en este momento que han cortado operaciones o que pusieron otra operaciones que están dejando de contratar, pero es importante acordarnos que nuestras vacantes siempre van a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa si durante este tiempo no estamos actualizando nuestra base de datos? ¿Qué pasa si durante este tiempo nosotros no estamos haciendo una búsqueda proactiva de nuestros candidatos? Pues cuando vayamos a abrir operaciones y veamos la necesidad y esa capacidad real de cubrir vacantes, no vamos a tener un nicho de mercado para llegar. O nuestra base de datos va a ser muy antigua, lo cual si vamos a contactar a esos candidatos los vamos a perder porque puede ser que ya están trabajando. Dentro, como sabemos que hay muchas empresas que han disminuido operaciones, hay muchas que siguen contratando masivamente y esas son las empresas que nos vienen a dar un benchmark, que nos vienen a dar información muy importante de cómo es que podemos irnos a un futuro, ¿verdad? Tenemos una empresa como Walmart que ha aumentado sus contrataciones masivamente a nivel mundial por la necesidad de llegarle a cumplir las necesidades y que nosotros estemos bien, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante también saber alianzas estratégicas que podemos hacer dentro de empresas para cubrir vacantes, cómo podemos procesar candidatos, cómo podemos aliarnos entre empresas para poder hacer que esta crisis sea un poco más difícil. El proceso de tráfico nos ha cambiado también mucho. Hemos estado comenzando a ver cómo los candidatos han cambiado sus horas de estar en redes sociales, pues ahora pasan más tiempo en la casa. Entonces, sus hábitos se están comenzando a cambiar. Por ende, esto nos va a ayudar un poco a saber cómo atacar mejor, cuáles son las horas a atacar, cuál es nuestro nicho de mercado y poder mejorar nuestros algoritmos dentro de estas redes sociales para atacar estos candidatos. Algunas expectativas de los candidatos han cambiado. Como nuestras estrategias van mejorando y van cambiando, pues las expectativas del ser humano van cambiando. Y sabemos que el ser humano ya no está buscando tanto un salario, ya no está buscando tanto esos beneficios comunes y corrientes que ya estamos acostumbrados a, ¿verdad? A un movimiento, el poder tener tiempo para ir a estudiar. Ellos están buscando algo ya más humano, más diferenciadores en los cuales yo me sienta más identificados con mi marca, y no solo con mi marca como empresa, sino con mi marca empleadora. Generar una experiencia del candidato única. Perdón. Generar una experiencia única en la cual mi candidato quiera trabajar conmigo. Generar una autenticidad en la cual ese candidato, desde el momento en que yo le mandé el primer mensaje o del momento en que yo lo llamé, pues ese candidato va a decir, yo quiero, me siento parte de, ¿verdad? Y lo más importante es establecer relaciones personales. No podemos dejar de lado que aunque tenemos un distanciamiento social en este momento, no podemos dejar de lado la parte humana. No podemos dejar de lado esa llamada. No podemos dejar de lado esa videoconferencia con nuestros candidatos, porque estamos viendo que si dejamos de lado eso, ese candidato a la hora de ingresar a esa posición, pues no va a sentir que fue ingresado como con amabilidad o con cariño. Entonces, estamos perdiendo una parte muy importante de la perspectiva de una contratación. Algunas oportunidades dentro del reclutamiento en la parte de mercadeo, más que todo, pues hemos visto que los anuncios han ido disminuyendo su costo. Por ende, nuestro costo por lead va a ser muchísimo más bajo y le vamos a llegar a más leads. Entonces, es un momento muy importante ahorita en el cual podemos llegar a comenzar a generar estrategias de redes sociales si no las tenemos. El panorama va cambiando, por ende, las redes sociales van a ir aumentando. Entonces, nuestras estrategias de atracción de talento tienen que irse enfocando un poco más en esas e ir dejando de lado un poco más las convencionales como son bolsas de empleo o como son open houses o como son el volanteo. Y tenemos cuatro plataformas que son perfectas en este momento que podemos comenzar a utilizar ya de querer hacerlo así. Pues LinkedIn, la plataforma más grande de empleo que tenemos ahorita o la red social más grande de empleo que tenemos ahorita. Facebook es la red social más grande del mundo, pues fácilmente el 97% de la población tiene un usuario en Facebook. Sabemos que en países como México, el 98% por estadísticas en 2019 utiliza Facebook. Por ende, vamos a poder llegar al 98% de la población en México, digamos. Twitter, he estado investigando últimamente y he visto que hay una nueva tendencia para comenzar a buscar trabajo en Twitter. Se pueden buscar por medio de Boolean Search. Gente que ande buscando trabajo, ¿verdad? La gente últimamente Twitter lo está usando como una forma de expresión. Entonces, mucha gente ande buscando trabajo por Twitter. Entonces, dependiendo de nuestra vacante, pues podemos ir manejando cuáles son estas plataformas. Y pues las bolsas de empleo es una atracción de talento masiva que contamos diferentes bolsas de empleo a través del mundo, o sea, como Trabajo, Indeed, en las cuales sabemos que hay un nicho de mercado muy grande y pues podemos atraer todas esas bolsas de empleo y comenzar a utilizarla, ¿verdad? Además, es momento para reactivar candidatos pasivos. Nosotros sabemos que hay bolsas o bases de datos viejas, cubículos vitales que tenemos guardados en cajas en los cuales ahorita puede ser un muy buen momento para comenzar a llamarlos, para comenzar a saber si ellos están anuentes a un trabajo o para comenzar a limpiar nuestra base de datos. También es muy importante ir actualizándonos, ¿verdad? Tampoco es bueno tener una base de datos de 100,000 candidatos si esos candidatos no están activos. Pues estamos generando mucha variación en nuestros indicadores. Nos podemos ir afectando también de mucho esta parte. No obstante, si nosotros tenemos una base de datos y la podemos reactivar, sabemos que en este momento se está optimizando el contacto con esas bases de datos. ¿Qué? ¿Qué pasa con el volumen de los candidatos desde que empezó la cuarentena? ¿Cómo hemos visto que nuestros números han ido cambiando? Pues han ido cambiando un poco, perdón, han ido cambiando un poco así. Pues hemos visto que hemos tenido estacionalidades. Esto es un número de Latinoamérica. Para que nos demos una idea, estos son números completamente de Latinoamérica. Si vemos acá desde la cuarentena, o sea, los últimos dos meses que tenemos acá, hemos visto una tendencia muy normal. Hemos visto que sí, nuestro completion rate, que es esta línea negra que vemos acá, se ha mantenido. No obstante, esta semana del 22 de marzo, pues tuvo un aumento. Eso nos quiere decir que esa semana la cuarentena comenzó a aumentar. Y si bien nuestro ingreso de candidatos este día, o esta semana, perdón, fue exponencial. Eso me quiere decir que aquí, dentro de Latinoamérica, pasó una tendencia a recorte de personal en otras empresas. Por ende, ese recorte de personal nos llegó a aplicar a diferentes empresas dentro de nuestros clientes, dentro de nuestro portafolio, en el cual nos hizo hacer que la demanda aumentara. No obstante, si vemos, se ha ido controlando. ¿Eso qué nos quiere decir? La gente sigue aplicando. La gente sigue buscando trabajo. La gente quiere buscar trabajo. Por ende, nuestros procesos no deberían de parar. Ahora, muy bien. ¿Qué nos ha cambiado? Nos ha cambiado las horas en las que los candidatos nos están contactando. Hemos visto que después de la cuarentena, es obvio, porque el candidato pasa más en su casa, pues nos están contactando más durante el día. Ya no tenemos, antes tenemos una estacionalidad en la noche muy fuerte, o muy temprano en la mañana, porque es cuando el candidato salía de su trabajo y me aplicaba. Iba en el bus, iba en el carro, iba en el taxi, iba caminando hacia su casa, y era cuando me aplicaba. Y en la pura mañana, porque es cuando todavía no me he entrado al trabajo. Esa era la estacionalidad que teníamos muy establecida en Latinoamérica. Ahorita nos está cambiando. Nos está diciendo, el candidato me está aplicando durante todo el día. Por ende, mi estrategia de re-engagement, mi estrategia de atracción de talento, la podemos condensar más durante el día. ¿Cómo podemos aprovechar esta crisis para fortalecer nuestra marca? Es sumamente importante. Y si no hemos trabajado en una marca empleadora, si no hemos trabajado en fortalecer nuestra marca, es un momento idóneo para comenzar a trabajar en esta marca. Con nosotros podemos comenzar a trabajar por medio de chatbots. Y en este momento, si gustan, pueden agarrar su teléfono celular, de tener iPhone simplemente activo en la cámara, de tener Android, pues habrían que tener, abrir la aplicación de código QR, y podrían escanear estos dos códigos QR, y van a hablar con nuestros bots. Es sumamente importante un poco esa experiencia del candidato, cómo hemos logrado tener experiencias del candidato únicas por cliente, y hacemos que estos candidatos se sientan identificados desde el primer momento que tienen un contacto con nosotros. Y pues esos bots están 100% integrados dentro de redes sociales, por lo cual nosotros logramos llegar a candidatos masivos, y aplicaciones masivas durante el día. Técnicas de atracción de talento y entrevistas. Como ya vimos, el bot, los bots vienen a evolucionar, vienen a cambiar el mundo, no solo en reclutamiento, dentro de toda la cadena de suministros, y dentro de toda la parte de la empresa. Es muy importante que comencemos a ver cómo optimizar nuestros procesos, cómo optimizar nuestra atracción de talento. Sabíamos que antes hacíamos open first, o hacemos ferias de empleo, era algo masivo, la gente llegaba masivamente, era muy difícil procesar tanta gente. Yo estuve trabajando mucho acá en Costa Rica, cuando hacemos ferias de empleo abiertas, y era muy difícil para los reclutadores llegar y atender 100, 200 personas, y los indicadores eran muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de, dentro de esta época de distanciamiento social y de tecnología, comencemos a utilizarla. Entonces, podemos comenzar a utilizar solicitudes vía chatbots, comenzar a hacer interacciones diferentes, algo que el candidato nunca ha vivido, y algo que el candidato lo va a llamar, para llamar para trabajar con nosotros. Jalar malbosas de empleo, hacer ferias virtuales. ¿Cómo podemos hacer ferias virtuales? Pues, agarramos una vacante, la analizamos, vemos cuál es nuestro nicho de mercado al cual tenemos que atacar, generamos una publicidad únicamente dirigida a ese nicho de mercado para esa vacante, en donde ellos nos van a llenar un formulario, en donde ellos nos van a llegar a decir ciertas actitudes o características que nosotros ocupamos para hacer esto. Dentro de esa misma feria virtual, podemos darles un Zoom, podemos darles un Meet, podemos darles un Skype call, para que ellos puedan interactuar con nosotros, de querer seguir adelante. Tours de oficinas virtuales, sumamente importante. Si en este momento estamos comenzando a tener un proceso en el cual nuestros candidatos ya nos firmaron y van a comenzar a entrar a una inducción, pues es sumamente importante comenzar a utilizar la tecnología para mejorar esa inducción, y no perder mucha parte de esa productividad. Plataformas de mensajería. ¿Cómo podemos llegar masivamente a nuestros candidatos en este momento? Muy fácil. Mensajería, Messenger, Whatsapp, correo electrónico. Utilizar, activarlas masivamente, y de no tener nosotros cómo hacerlo, pues buscar estos softwares, buscarnos a nosotros con el fin de poder mejorar esta parte. Son algunas de las estrategias que han utilizado algunos de nuestros clientes acá. Ferias virtuales, publicidad muy enfocada en lo que está pasando la crisis, para hacer una conciencia de nuestros candidatos. ¿Verdad? ¿Cómo es que está la realidad del país? ¿Qué es lo que está pasando en la realidad de la ciudad? Y demás. Importancia del reclutamiento móvil. Nos ayuda mucho a unificar, o sea, esta parte de la mensajería de unificar procesos, de automatizarlos. Nos ayuda a tener un proceso digital. Sabemos y conocemos muchos que tanto currículo mitad de tantas hojas, pues, primero que todo es un desperdicio económico, segundo que todo es una contaminación que estamos generando al medio ambiente, y es imposible llegarle a todos los currículos, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos puntos importantes, si logramos automatizarlos, si podemos tener un CRM como TalkPush, en donde vamos a tener puntos de datos importantes, para llegar a buscar por ellos y llegarle a nuestro candidato ideal, pues es muchísimo más rápido, ¿verdad? Es más fácil, es más accesible hablar con los candidatos, desde un teléfono celular, o sea, WhatsApp, Messenger, se vuelven críticos dentro de la optimización de un proceso, y adaptar los mensajes. Acordémonos que no todos los candidatos, o no todos nuestros vacantes, tienen el mismo nicho de mercado, tienen el mismo candidato, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante, aunque hagamos algo estándar, que es sumamente importante, yo como ingeniero industrial siempre abogo por la estándaridad, tener algo que siempre nos caracterice por esa vacante, que nos caracterice por la empresa. No esperamos a que se acabe la cuarentena, para entrevistarles, hemos hablado un poco, podemos utilizar muchas redes sociales, muchas herramientas, que en este momento están en auge, hasta gratis, pagas y demás, para poder hablar con nuestros candidatos. De bien, si tenemos procesos que los pusimos en espera, por la crisis, nunca está de más contactar a ese candidato, que ya lleva un proceso adelantado, ¿verdad? Para decirles que todavía estamos interesados por ellos, o para decirles cómo están, ¿verdad? Ese contacto humano es sumamente importante, y pues, ahora lo podemos hacer a través de una computadora, y se puede hacer también sentir muy buena experiencia, parte del candidato. Este es un momento en el cual, es una analogía que dio nuestro CEO hace poco, y creemos que es sumamente importante, y es como muy atinada en este momento. En este momento, debemos de prepararnos para salir de la crisis, debemos de jalar el arco, y estar listos para cuando se reactive económicamente, a través del mundo, o Latinoamérica en general, cuando volvamos a tener una exponencia en nuestras vacantes, cuando nuestras operaciones comienzan a correr, sabemos que tenemos, tenemos que actuar más rápido de lo que actuamos durante la crisis, tenemos que poner a correr nuestras operaciones, tres veces más rápido de lo que tuvimos que pararlas, por decirlo así. Entonces, es sumamente importante, estar listos, entrar en nuestros procesos, desmenuzarlos, mejorarlos, ver cómo podemos trabajar un poco más con nuestros reclutadores, y ver cómo podemos mejorar nuestros indicadores. Ahora bien, sumamente importante también, algunas buenas prácticas, que me gustaría, que me gustaría dar, hablando de los procesos, mejorémoslos, sentémonos, y veamos a ver qué es ese candidato, qué es lo que está sintiendo ese candidato, qué es lo que está viviendo ese candidato en nuestro proceso de reclutamiento, cómo es que nuestro candidato vive el día a día, cómo es que nuestro reclutador vive, hagamos, se llaman, muestreos, veamos, saquemos llamadas de teléfonos a candidatos, y los llamamos, y les decimos, cómo estuvo la experiencia del candidato, si los tenemos en on hold nuestros procesos, es increíble sentarnos ahorita, en una pizarra, mapear nuestro proceso, ver cuáles son nuestros cuellos de botella, y ver cómo podemos automatizarlo, cómo podemos digitalizar nuestros procesos. Ahorita, tiene muchísimo más valor una base de datos robusta, que un millón de currículos vitales en una caja. Ahorita tiene muchísimo más valor, por una, una interacción, una interacción rápida, gracias Iba, una interacción rápida, con mi candidato, hasta el momento de contratarlo, bajar esos tiempos de contratación, que tener un tiempo de contratación de 20 días, verdad, y la experiencia del candidato, en momentos de crisis, y creo que ahora en adelante, que nuestra, nuestra vida va a cambiar, tenemos que comenzar a ver cómo hacemos más digital, verdad, cómo llegar a más candidatos, no sólo esperar ferias de empleo, no sólo postear algo en Facebook, y esperar que yo llegue, sino están haciendo una, una búsqueda proactiva. Listo. No sé, preguntas, vamos a ver, quiero, por ahí yo he visto que tenemos, había unas preguntas, voy a ver el chat, dice, Irving, hola Irving, cómo estás, un gusto, segmentarías tu búsqueda de talento, por las edades promedio de los usuarios de una red, por ejemplo, Twitter, e Instagram, me parecen fuentes de jóvenes que Facebook, y mucho más que LinkedIn, o podrías publicar en todas, ok, muy bien, Irving, sí, efectivamente, yo agarraría mis vacantes, ¿verdad?, segmentaría mis vacantes por edades, por género, por skills, por demás, o sea, lo segmentaría, haría un análisis muy grande de un buyer persona, y de ahí comenzaría a ver cuáles son mis redes sociales, que me van a comenzar a servir para eso, como bien vos lo decís, Twitter e Instagram son más fuertes para jóvenes, entonces, nuestra estrategia puede ir muy enfocado a, vamos a ver, si tenemos una posición de rotación muy alta, porque sabemos que andamos buscando un candidato con cierta escolaridad, pero que me tiene que estar estudiando, ¿verdad?, entonces, puede ser que esta persona me rote mucho, pues vamos a atacar ahí, pero si andamos buscando un gerente, si andamos buscando un mando medio alto, que sabemos que más bien ocupamos estabilidad, que ocupamos que el candidato tenga cierta experiencia, pues atacaría LinkedIn, o atacaría bolsas de empleo muchísimo más enfocadas, ¿verdad?, espero haberte contestado a la pregunta, no obstante, puedes publicar en todas, ¿verdad?, o sea, si ves que hay una vacante, que vos decís, no, aquí me sirve todo, pues, podemos hacer una certeza en todo, lo que pasa es que tienes que ver costos, ¿verdad?, para ver cuáles son las fuentes que más te sirven en algunos costos, el lado dice, ¿cómo nos recomendarías organizar una feria de empleo virtual a través de un landing page?, ok, si tenemos un landing page, pues lo que haríamos es, yo haría, podemos hacer dos cosas, podríamos hacer como un evento, no sé si en los eventos de Facebook, que están caracterizados como los eventos de Facebook, podríamos hacer un evento de Facebook, y pues vamos generando contenido sobre este evento de nuestra empresa, porque es bueno trabajar con TalkPush, voy a usar a TalkPush de ejemplo, ¿por qué es bueno trabajar con TalkPush?, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con TalkPush?, videos de Max hablando que es nuestro CEO, videos de Helen Fonseca hablando que es nuestra directora regional, videos de algún cliente hablando, videos de un daily basis de un customer service manager, entonces ir generando una experiencia al candidato a través de un evento, y le dejamos el landing page para que ellos nos apliquen, entonces ya generamos una expectativa anterior de cómo puede ser trabajar con nosotros, y le estamos diciendo dónde aplicarnos, eso es una, y la segunda, podemos cobrir un ad, podemos cobrir publicidad por Facebook, enfocada nuestro algoritmo en la gente que queremos, o abierta, y le ponemos el landing page, o lo podemos mandar a este, el chatbot de Tenera, ¿ok?, y va a decir qué tipo de cosas tenemos que actualizar en los mensajes de nuestros bots, y preguntas frecuentes, sumamente importante, gracias por decirlo yo, en este momento nosotros recomendamos actualizar también parte del coronavirus, ¿cuáles son las acciones que está tomando nuestra empresa con respecto a qué recomendamos?, ¿qué ha cambiado en nuestro proceso de reclutamiento?, ¿cómo va a ser ese proceso de reclutamiento ahora?, y el mensaje, pues nosotros siempre recomendamos que los mensajes sean únicos por empresa, ¿verdad?, o sea nosotros, el mensaje digamos de experiencia o de marca empleadora de empresa A, nunca va a ser igual a la empresa B, entonces sí es mucho entrar con la parte de comunicación, para que ellos nos ayuden a pasar esas misiones y valores que tenemos, y comunicarlo muy bien. No sé si hay otra duda. Sí, me parece que hay dos preguntas en el Q&A. Ok, vamos a ver, ¿qué dice?, ¿cómo le dices al candidato que por el momento no tendrá vacantes?, ¿qué sugerencias?, ok, muy bien, sí, pues yo les indicaría que por el momento, por la crisis que estamos viendo no estamos teniendo vacantes efectivamente, no obstante, si es importante dejarles saber al candidato, que en un futuro, pues vamos a poder tener esa vacantes, entonces lo que yo le diría es dame tus datos, yo te contacto, no sé, te contacto dentro de un mes, establezco un tiempo y le digo te contacto dentro de un mes, dentro de un mes y medio, para saber si todavía estás disponible para trabajar, ¿verdad?, porque es importante no perder esa conexión con el candidato, es importante hacerle saber al candidato que es posible que tengamos esta vacante, entonces yo si le daré un tiempo, le digo dentro de un mes de contacto y te digo pues cómo está la situación, de igual manera me sirve saber si lo contacto y el candidato ya está trabajando, pues sacarlo de la base de datos, para saber que cuando yo abra operaciones con ese candidato no sirve, pero ese es un buen momento para estar como dando un seguimiento a esos candidatos, no diariamente, no semanalmente, pero si establecer un ciclo de seguimiento, ok, espero haberte contestado la respuesta, Karamir, y viene otra pregunta, viene, hola Gira, mucho gusto, yo no tengo más redes sociales que LinkedIn, no uso Facebook ni Twitter, actualmente me encuentro en un proceso que aunque está en hall, me preguntaron por mis redes sociales, y creo que es para evaluar mi interacción con los demás, y eso es, ok, vos estás haciéndome la pregunta nada más como candidato, ¿cierto?, no, me parece que, ah, sí, verdad, ok, entonces sí, te voy a ser muy sincero, sí creo que Instagram, Facebook y Twitter son esenciales, te voy a ser muy sincero porque, actualmente las redes sociales es nuestra vida, yo Facebook personalmente lo tengo, pero no lo utilizo, yo lo tengo ahí, tengo mi perfil de Facebook, y está ahí, verdad, yo mi Twitter lo tengo, pero lo tengo 100% privado, yo mi LinkedIn lo tengo, y lo tengo 100% para mis cosas profesionales, entonces, sí es indispensable, y te voy a decir por qué, porque si vos aplicas por LinkedIn, yo como reclutador, puedo poner tu nombre en Google, y me va a aparecer todo lo que tienes, si no tienes Facebook, yo voy a decir, mira que raro, porque no tienes Facebook, a veces en Facebook, me puedes decir ciertos datos, ciertos puntos, y qué pasa si yo estoy haciendo, o vos estás buscando un trabajo, en el cual yo no estoy publicitando por LinkedIn, verdad, vos me estás diciendo que sos asistente ejecutivo, en alta dirección, o sea, tenés un rango medio alto, verdad, entonces, por más que sabemos que nuestro nicho de mercado puede ser LinkedIn, muchas de las empresas a las cuales yo estoy, o quiero trabajar en, me van a publicitar, me van a publicitar en Facebook, verdad, y dentro del algoritmo que ellos van a poner, yo no voy a estar, no sé si estás activo en bolsas de trabajo, eso es otra pregunta que te hace falta, si no estás activo en bolsas de trabajo, pues vos como candidato, si estás achicando mucho tus posibilidades de encontrar ese trabajo, verdad, si estamos nosotros en búsqueda, yo sí te recomiendo, que abraza absolutamente todo ese tubo de posibilidades que podemos tener, para llegarle a ese trabajo, sí, sí estoy activo, perfecto. Listo, no sé, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Dicen que hay cinco, con mucho gusto. Creo que no hay más preguntas de momento. Ok, bueno, super, entonces creo que así concluimos, cualquier cosa le pueden escribir a Omar, por email, verdad que es súper bueno contestando todo, O también les vamos a mandar los slides y el video por correo al final del webinar. Y otro regalito, es como un white paper de 7 tips para trabajar, para reclutar de manera remota. Llevamos mucho con lo que hablamos hoy, pero un poquito más detallado. Si ya no hay más preguntas, nos despedimos. Listo. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias por venir. Igualmente, hasta luego. Lávense las manos. Adiós. ¿Alguien está levantando la mano? Ahí había. Mil gracias, gracias. Ok, súper. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.